¡Vamos, bonito! ¡Vamos! 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 ¡Por esta calle que voy! ¡La muchachita de aquí! ¡Te dicen a su papá! Padre, yo quiero subir, aunque me caiga al bajar Aunque me caiga al bajar, aunque me caiga al subir Le dicen a su papá, la muchachica de aquí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!